El gobierno ayer anunció y hoy se publicaba en el boletín oficial una iniciativa, un decreto de desregulación del transporte automotor de media y larga distancia de pasajeros y para eso estamos en contacto con Gustavo Gaona, Gustavo Gaona es el vocero de la Cámara Empresaria de Mediana y de Larga Distancia, CELADI. Hola Gustavo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la comunicación, por el llamado. Gustavo, ¿cuán conocido era para el sector, para las distintas cámaras, en este caso para CELADI, esta iniciativa en la que ayer anunció el gobierno en la que obviamente uno presume que estaban en conocimiento, en consulta, en diálogo con las empresas ya existentes en transporte de automotor de pasajeros? Sí, sí, estábamos en conocimiento, es algo que se venía conversando en los últimos meses, no quiere decir que estuviéramos de acuerdo con la medida, pero por lo menos sí estábamos en conocimiento, por sorpresa no sabíamos la fecha exacta, pero sabíamos que tenían intención de evitar la desregulación para esta época, inclusive un poquito antes también, y nos anunciaron el día viernes, nos confirmaron que que iba a ocurrir el día lunes, con lo cual sí sabíamos, no es que nos enteramos hoy por los diarios. De todas maneras nos deja de ser una novedad bastante importante, una novedad que marca un antes y un después en el transporte de larga distancia en Argentina, porque lo que implica es un cambio casi 180 grados de cómo se presta el servicio de transporte de pasajeros hoy por hoy a cómo se prestaba hasta el día de ayer, ¿no? Para que se entienda y rápidamente, digamos, hasta ayer éramos un servicio público, un servicio público de larga distancia, que le daba a un determinado grupo de empresas permisos para transportar a los pasajeros, para vender pasajes determinados destinados al país, más de 1.600, pero a su vez de otorgar esos permisos le exigía que cumpliera con cierta norma de obligatoriedad, de regularidad, de ir al destino todo el año, más allá de que si la demanda era mucha o poca. En definitiva, algo muy parecido a lo que ocurre con los colectivos urbanos en las ciudades, donde tienen un determinado recorrido, tienen un origen, un fin, paradas establecidas, lo mismo ocurría para el transporte a larga distancia, hace muchos años sin subsidios y que financiándose plenamente por la venta de boletos, sin generar un gasto al Estado, pero aún así el Estado consideró que este sistema debía cambiar y que la forma es repetir un poco el modelo que se hizo con el transporte aéreo. Entonces, a partir de ahora, no como hasta ayer, digamos, el Estado nos decía a dónde ir, con qué frecuencia e inclusive cuánto cobrar, bueno, ahora nos dice al revés, que digamos nosotros a dónde queremos ir, en qué época del año, con qué frecuencia y qué valor del boleto. Y a su vez, por supuesto, abre el juego a que otros operadores que no estaban dentro del sistema, entren en el sistema con la idea de que eso va a agrandar la oferta y contener el aumento de las tarifas. Gustavo, ¿y cuáles son las...? El gobierno dice que de este modo se va a generar una mayor competencia y por lo tanto, en principio, habría una mayor oferta, los viajes serían más baratos. ¿Cuáles son las...? Vos dijiste al principio que no estaban necesariamente de acuerdo con esto. ¿Cuáles son las principales deficiencias que le notan a esta iniciativa? Bueno, principalmente, más que deficiencias, no tenemos la certeza de que este sistema genere eso que está planteando el gobierno, digamos. No tenemos la garantía porque primero esto no se hizo nunca antes en Argentina, lo que se hizo hace 30 años atrás, en el año 92, fue otra cosa que fue una desregulación donde se permitió que algunas empresas que no estaban en el sistema público de larga distancia ingresaran al sistema con ciertos requisitos. Y esto es al revés, desaparece el servicio público de larga distancia y en palabras más, palabras menos, cada uno va donde quiere y cobra lo que quiere. Entonces, no terminamos de entender cómo esto va a generar que crezca el transporte de larga distancia, ¿no? Digo, entendemos que va a haber gente interesada en ingresar, nos preocupa cuáles son las exigencias mínimas que se les va a pedir, sobre todo porque la nueva normativa no solo habilita que haya buses de gran porte como tenemos hasta hoy, sino vehículos muy chicos, y no solo le exige a las empresas que participen en determinada cantidad de unidades, sino que aparentemente una sola persona, sin ser una empresa y siendo un nuevo tributista, podría acceder a un vehículo más chico de lo que no son como las combis, transformarse en un servicio regular de larga distancia. Y si bien nosotros no nos oponemos a la competencia y entendemos que estas son las nuevas reglas de juego, lo que queremos es que si entran actores nuevos al sistema, que sean actores que hagan crecer el sistema y mejorarlo, pero no precarizarlo, ¿no? Porque además estos vehículos ya no tendrían obligación de entrar a las terminales, donde se realizan los controles y demás, con lo cual, bueno, hay ciertos temores y queremos cuidar el sistema de transporte para que, insisto, para que crees que más gente no se elija y no para hacer un camino contrario de precarizar ciertos servicios o cierta operación a empresas con menor respaldo, con menor trascendencia, a cuentas productivas y demás. Ahí sí tenemos objeciones. Claro, Gustavo, de lo que decías, de lo que el mismo gobierno señaló hasta ahora, no me queda en claro, por ejemplo, si una empresa que se presenta y dice, y ustedes mismos, las empresas que ya existen, que ya están en el sector y cubren, no sé, Buenos Aires, Villa Gesell, ¿lo van a poder prestar solamente en el verano cuando quieren o van a tener un compromiso mínimo de servicio? Porque me imagino que si deja de ser servicio público y no hay regulaciones en ese sentido, va a haber localidades que van a dejar de tener servicio directamente. Bueno, es un territorio desconocido para nosotros, insisto, con esto. Nosotros siempre, hace tiempo, veníamos diciendo que había que hacer cambios en la normativa, que si existía un nuevo marco de reglas, porque las reglas realmente eran muy antiguas, había que modernizarlas. Mucho de esta normativa actual nos parece muy interesante, pero esto es otra cosa, esto es un cambio drástico, sobre todo. Entonces, no tenemos la respuesta a qué va a pasar, lo que sí tenemos claro es que ahora, no, una empresa que presta servicios a Villa Gesell, o una que no lo prestaba pero quiere ir, puede hacerlo y puede decir a la época del año. Nosotros entendemos que naturalmente las empresas van a querer ir a los lugares donde hay pasajeros en la época donde hay pasajeros, sobre todo cuando uno mira cómo se mueve un sistema similar, pero por el aire, es decir, transporte aéreo. La mayoría de las nuevas aerolíneas quieren ir a esos 4, 5, 6 destinos a donde viajan, donde hay mucha demanda, donde hay mucha demanda turística, donde hay mucha densidad poblacional, pero esto no se reproduce en los lugares donde hay menos. Entonces, habrá que ver la diferencia, tal vez, es que acá existe la posibilidad de que actores locales, con vehículos masivos, se merecen el sistema, y si alguien, alguna empresa tradicional, no lo cubre, bueno, podrían intentar cubrir las cestas. Pero, insisto, es un camino que empezamos a transitar, que le faltan todavía muchos detalles, que hay que ver la reglamentación de este decreto, que todavía quedan cosas para definir y para discutir con la autoridad nacional y para tratar, insisto, siempre entendiendo que quienes fijan las normas son ellos, pero bueno, quienes tenemos que prestar esfuerzo y servicios somos nosotros, entonces, algo que entendemos del tema, en todo lo que podamos colaborar, por supuesto, vamos a tratar de expresar nuestra opinión. El gobierno dijo que el sistema, más allá del registro, digamos, del inicio del registro, se va a empezar a implementar, así dijo, así dijo, informó ayer, en 60 días. O sea, dentro de 60 días empezaría a implementarse el sistema. Y otra pregunta sobre estas conversaciones, este diálogo previo que han tenido. ¿Ha tenido alguna participación los sindicatos de choferes, los sindicatos involucrados en el transporte automotor de pasajeros, porque va a ser algo que obviamente va a influir en cómo funciona el nuevo sistema? Bueno, son dos cuestiones bastante interesantes. La primera, digamos, o empieza por la última, si se quiere. Lo que tiene que ver con los sindicatos es un tema que hay que abordar, porque, ¿qué ocurre? Este sistema, este sistema de registro, básicamente es un listado donde las empresas se van a anotar, y van a decir a dónde van a ir, con qué frecuencias, qué precios y demás. No, no qué precios, ni siquiera tiene forma de precios, van a decir a dónde comienza el recorrido, qué recorrido van a hacer y dónde lo van a terminar. Invita a que otros actores del sistema ingresen, de otros sistemas. La verdad es que hoy por hoy conviven múltiples convenios colectivos de trabajo, hablando de los convenios. Existe un convenio colectivo de trabajo para los prestadores de transporte turístico, aunque el colectivo es igual, es diferente y es más cortoso el de servicio regular de larga distancia, que de hecho deja de existir. Entonces, también va a ser necesaria una discusión en el marco del Ministerio de Trabajo para unificar estos criterios, porque si no vamos a tener empresas que van a estar dentro de un mismo sistema con precios, con costos diferentes, ¿me explico? Porque habrá convenios colectivos diferentes. Entonces, estas son las cuestiones que todavía entendemos que van a resolver. Si hubiera sido más interesante trabajarlas y resolverlas y trabajarlas en conjunto y con los gremios y demás, antes de anunciar la medida, bueno, el gobierno es el que maneja los tiempos normalmente, entonces lo determina. Y en cuanto a la implementación, sí, naturalmente se necesitan esas necesidades, por lo menos, porque hoy no existen los sistemas en donde declarar una empresa o una empresa actual, los sistemas que utilizan para declarar a la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, cómo se mueven, a dónde van, la lista de pasajeros y demás, son sistemas que son diferentes y que, bueno, nos tendrán que proveer y enseñar a utilizar este nuevo medio que seguramente estarán creando y por eso también el plazo necesario como para empezar a establecerlo más para fin de año, ¿no? Que encima es una época con mucho movimiento, así que intentaremos llevarle la mayor tranquilidad posible a los pasajeros para que vean al ómnibus como una opción como el verano y no como el problema, ¿no? Una última doble pregunta, Gustavo. Vos dijiste que esto que quiere hacer el gobierno tiene aspectos interesantes y también dijiste al principio que obviamente hay diferencias. ¿Cuál es la principal crítica o diferencia o, digamos, preocupación del sector, de las empresas que ya están en el sector? ¿Y cuál te parece que puede ser el aspecto más promisorio, más positivo a partir de esto en lo que se pueda mejorar? Bueno, naturalmente como aspectos positivos ciertas flexibilidades en la operación, en cuanto a la detención, en cuanto a poder ingresar a los aeropuertos. Esto es algo que nosotros siempre pedimos y generalmente nos encontramos con muchas trabas. Entendemos que si no hay muchas más normas, por ejemplo, hace años que nosotros pedimos poder tener la posibilidad de llevar como otros vehículos, como el transporte aéreo, mascotas a bordo, entonces establecer algunos servicios pet-friendly, porque muchos pasajeros nos piden viajar con sus mascotas pequeñas y no lo teníamos autorizado. Es decir, la flexibilización de normas permite hacer cosas que no podemos hacer. También a veces al estar tan encorsetados y obligados a detenernos en los terminales, bueno, hay que decirlo, muchos terminales del país se aprovecharon de eso y no dieron un buen servicio, cobraron un costo muy alto de toque de dársela, la verdad terminamos llevando al pasajero, al igual que el pasajero se quejaba de por qué lo dejábamos ahí, no en ningún lugar. Bueno, hoy el Estado Nacional nos dice bueno, van a poder organizarse de otra manera si localmente y municipalmente los autorizan van a poder parar en donde ustedes consideren. Entonces, eso nos parece positivo siempre que eso nos llegue a un descontrol de la actividad, insisto, siempre siendo manteniendo la legalidad de la prestación, que es todo lo que nos preocupa frente a nuevos actores. Entonces, eso es el lado positivo. Es el lado negativo y lo que ocurre es que al dejar de ser un servicio público también muchas cosas se van a perder y posiblemente nos van a querer hacer responsables a nosotros. Si en algún momento la tarifa sube y nosotros no estamos desregulando la tarifa cuando el toque, o si algún lugar queda desconectado nos van a querer hacer responsables a nosotros. Entonces, no queremos asumir y ser las empresas las que asumamos porque tenemos que tomar decisiones en función de que se nos cambiaran las reglas de juego. Entonces, es muy importante que se den claro que el que determinó el fin de un sistema es el gobierno, el que estableció un nuevo sistema también es el gobierno. Entonces, eso por un lado. Y lo otro que decía anteriormente, nos parece muy importante que si el Estado determina que cualquiera puede participar como prestador de servicio público tiene que garantizar condiciones mínimas de seguridad, de experiencia, de operación previa, porque no estamos hablando de que vendemos bicicletas para ir a la vuelta a la esquina, sino que somos prestadores de servicio de larga distancia que van por las rutas argentinas, que viajan de día, que viajan de noche, que viajan con condiciones especiales. Entonces, lo que queremos es que el sistema se vuelva mejor y no peor. Y esto sí es un limitante, esto sí realmente nos genera ciertos reparos. Por lo menos lo que hemos visto hasta ahora puede llegar a cambiar en la reglamentación y ojalá que así sea el nivel de exigencia que se le va a pedir a los nuevos actores. Me parece que ahí hay que tener mucho cuidado, mucha precaución y si así no fuese, bueno, intentaremos las empresas grandes, tradicionales, las nuevas, y las que ingresen a competir pero condiciones de seguridad y de preparación óptima, bueno, salir a defender ese tipo de compañías. Una última pregunta del ego, digamos, de desconocedor del tema pero que se me había olvidado. ¿Cuál es exactamente si es que hay una diferencia precisa entre lo que se considera media y larga distancia? En realidad no existe una definición de media y larga distancia. Lo que existe y es hay mucha discusión en eso de fondo, de hecho, entendemos que está mal comunicado cuando dicen que se regula la media y la larga distancia porque un servicio de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires a La Plata, que es muy cerquita, es para nosotros un servicio interjurisdiccional de larga distancia y sin embargo estamos muy cerquita de una ciudad de la otra. El transporte se considera transporte interjurisdiccional, es decir, que el que cruza de una provincia a otra es el de la Ciudad de la Ciudad Internacional y lo mismo ocurre para la Ciudad de Buenos Aires. Lo que sí hay es el transporte urbano o interurbano que ese es el que en el caso de la Ciudad de Buenos Aires por ejemplo hubo otros unen las zonas núcleo, ¿no? Unen esa ciudad con las localidades más cercanas. Pero en realidad lo que nosotros prestamos es el servicio interjurisdiccional es decir, que cruza provincia. Diferente es el servicio de larga distancia de carácter provincial que comience en una provincia y termine en la misma provincia. Eso por ahora continúa de la misma manera salvo que estas provincias adhieran al decreto de regulación y quieran también avanzar en el mismo sentido con las empresas de regulación provincial. Bueno, veremos cómo se implementa este sistema como avance y ojalá que sea para bien. Y muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias por el contacto y la explicación. Hasta luego. Hacemos una...